Karime Cabrera Dinorín, participante en Miss Teen International Puebla, ha elegido a Chignahuapan como el pueblo mágico a representar en este concurso de belleza. Es ella quien en una entrevista nos da los pormenores. Muy buenas tardes, mi nombre es Karime Cabrera y vengo representando a Chignahuapan. Soy Miss Teen Chignahuapan 2021 en el certamen de belleza Miss Teen International Puebla. Estoy representando al maravilloso pueblo mágico de Chignahuapan, ya que su cultura me parece impresionante, todas sus tradiciones y todo lo bello que podemos encontrar aquí. Entonces decidí representarlo para ir a concursar y poder ganar la corona de Puebla Capital. Me dan la opción de elegir el pueblo mágico que yo desee, el que más me llame la atención y debido a que tengo familia que vive cerca de Chignahuapan, pues yo ya lo había visitado anteriormente, me pareció un pueblo mágico muy bonito, con muchas cosas para poder integrar y presumir de cierta manera en el certamen para inculcar que los turistas vengan hacia este pueblo mágico a conocer pues todo lo que se da aquí. Por supuesto sus maravillosas esferas artesanales, sus aguas termales, su laguna, el Festival de la Luz y la Vida es impresionante de verdad. Con su familia estaría increíble que vinieran, pues hay muchas actividades las cuales pueden realizar que en verdad son increíbles. Bueno pues primero que nada tengo que capacitarme, tengo que contar con un proyecto social y venir cada cierto tiempo a Chignahuapan para poder representar perfectamente al municipio. Considero que cada una debe estar capacitada de la manera correcta y poner todo su esfuerzo para así poder llegar a la final, en la cual veremos cuál es el pueblo mágico ganador y mucha suerte a todas. Bueno pues primero que nada me apoyarían muchísimo siguiendo a la página de Mistin International Puebla en la cual se suben fotografías, videos de nosotras en cada capacitación y cada avance que tenemos además de que la final será este 25, 26 y 27 de marzo pueden adquirir sus boletos ya sea conmigo, me encuentran en redes sociales como Karime Dinorín o en la página oficial Mistin International. Recuerden que Chignahuapan tiene abiertas sus puertas en cualquier momento para quien guste visitarlo y tiene lugares turísticos preciosos, no se lo pierdan, muchas gracias.